Música Música Cuando todo no es nada y nada es una tensión Música Cuando el público mi destino es sobrevivir Música Cuando asuntes errores que haciendo sin objeción Música Cuando cabe la vida en un verso de una canción Música Música Estoy despierto y el viento se rafadó Música Y ha vuelto a salir del cuerpo el sol Música Ha salido el sol Música 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 Música